Mónse Torales Para exponer su punto de vista, fue Horacio Villalobos. Antes de ahondar en lo sucedido hay que recordar que el domingo pasado, esta académica terminó muy molesta por los comentarios que le hizo precisamente el crítico. Horacio Villalobos, a raíz de este enojo e inconformidad, Món, convocó a sus compañeros para hablar sobre aquella crítica que le hicieron. Món, convocó a sus compañeros para hablar sobre aquella crítica que le hicieron.